Corte cuarenta y cuatro En respuesta a los señalamientos, el director del hospital Raúl Morales Aceves señaló de manera tajante que las acusaciones realizadas por los legisladores son falsas y pretenden confundir a la opinión pública, ya que el nosocomio cuenta con el personal, los insumos y el equipo necesario para ofrecer sus servicios a la población. Rechazó hace unos minutos que el sistema de refrigeración y el aire acondicionado de las instalaciones, particularmente de la morgue, esté averiado y fuera de servicio. Respecto al cuarto de máquinas y en las demás áreas que presentan algún tipo de deterioro como consecuencia del uso diario, Morales Aceves indicó que la mayoría de estos sitios que fueron expuestos en fotografías por los legisladores corresponden a zonas que se encuentran en repagación o remodelación. También aclaró que el material fotográfico fue tomado semanas atrás, por lo que no corresponde a la situación actual que guarda dicho hospital. Y en otra información le comento que acusan al presidente municipal de Juanacatlán, Refugio Velázquez Ballín, de un caso de nepotismo al contratar a su sobrina para el cargo de secretaria general y al síndico de ese municipio de beneficiar a empresas familiares con adjudicación de obras. Ricardo Maldonado Martínez, regidor de Juanacatlán, señaló que tras denunciar los actos de corrupción, el propio alcalde lo ha amenazado y lo ha retado a golpes. Por su parte, Héctor Pizano, presidente del PRI en el estado, dijo que continuarán denunciando los actos de corrupción que realizan funcionarios emesistas. La recomendación para que conduzca con cuidado, hay gran tráfico, la lluvia continuará la mayor parte del día, López Mateos está saturado. Hasta aquí este corte informativo, regresamos en una hora con más información y yo lo dejo en Señal Global.